Hubo una marcha, como si hubiera quedado un finlandés acá, parado en un hotel argentino y le tiene que ir contando a su familia en financia lo que ve. No sé cómo hace para explicarle a la Argentina, sobre todo en estos tiempos raros, ¿cómo le decís a tu familia en financia, acá están en cuarentena pero hacen marchas? ¿Por qué hubo más? Había diferentes reclamos, pero básicamente era no queremos más cuarentena. Un poco pasaba por ahí, la principal consigna, vamos a verlo. Como bien nos tiene acostumbrados la dinámica de nuestro bendito país, era imposible que la famosa cuarentena no terminara grietando una vez más a nuestra inquieta sociedad. Así que más temprano que tarde fuimos testigos de una pintoresca marcha anticuarentena. Que mire, doña, si no fuera porque ocurrió acá nomás, perfectamente se podría pensar que es una escena de cualquier película del género bizarro contemporáneo. Lo que se dice una verdadera joyita, che. Vamos a verlo, mira. En Plaza de Mayo hay una marcha insólita de personas que quieren que se libere todo. ¿Ustedes me entienden cuando yo hablo de la pandemia de pelotudos? El motivo de la marcha es que nos restituyan nuestros derechos constitucionales abolidos por esta falsa pandemia. ¿Qué dice? Ya sabemos que el virus fue creado, fue creado en laboratorio, fue patentado. Patentado, patentado, pero ¿qué está diciendo? Está delirante. Tranquilo, muchachos, no pasará. Anticuarentena, las imágenes de la protesta de Plaza de Mayo. Presenté un amparo, fui el abogado que presentó el amparo por uso del tapabocas. Gil. Porque hice varios estudios, hace tres años que he estudiado medicina, me di cuenta que realmente usar tapabocas es algo que perjudicia para la salud. Ah, mira. Uno cuando exhala el oxígeno, exhala anidrode carbónico. ¿Cuánto oxígeno le quita realmente un auto? Imagínense que de los griegos, la cura de la medicina, la respirar aire puro. Pero... Viñazqui en la marcha de Plaza de Mayo. Viñazqui, nació mi sobrino y no lo puedo ver, y mi abuela no lo tiene que sufrir. ¿Usted cree que hay que seguir el ejemplo, por ejemplo, de Brasil o de Estados Unidos? Sí, porque la pandemia es farsa. La pandemia es farsa. Hacele caso a lo que dicen los famosos de la televisión. Ellos de verdad saben. Tema contagio. Sí. Si lloras, llego a mi casa. Va a tratar de respetar la distancia. Sí, me lavo las manos. Sí. ¿Sí? Te saco el barrijo bien. Me lavo las manos. Ya está. Ábrela. No te contagio porque tengo el tapabocas. Que no me lo debería haber tocado, pero ya me lo toqué así. Lo repito porque vale la pena. No te contagio porque tengo el tapabocas. Que no me lo debería haber tocado, pero ya me lo toqué así. Qué miseria, chico. Que mantenga la distancia social, ¿no? Me pregunta si podemos mantener la distancia. No quieren mantener la distancia. No quieren mantener la distancia. Bueno, ¿qué querés decir? No, entonces salí, 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 Lautaro. Si no mantiene la distancia hay que irse. Lo entendemos. Escuchen y graben esto. Los golpes de acá, de Argentina, no fueron, no fueron, solamente el del 43 fue hecho por el, por el ala nacional. Los demás fueron libertarios. Libertarios son pagados por la CIA. ¡Esa canalla, danqui! Hoy hay un mismo orden. O sea... ¿Puede decir de dónde sacaste que son pagados por la CIA? Porque no veo ningún tipo de... Oh, esto terminaba ahora. ¿Lo desclasificaron? Se van a agarrar libertarios contra nacionalistas, bueno. Es lo que digo yo, los homosexuales van a dominar esta sociedad y nos van a obligar a ser todos como ellos. ¿Qué pensás del coronavirus, del COVID? Yo pienso que no existe, que no hay ningún virus, no existe. No existe el virus. Y los casos que están sucediendo, infectados y muertos. ¡Hormana! Yo fui al hospital, filmé y no hay nadie. No hay nada, no está tan colapsado como dicen. Los casos que hay. Esto es una mentira. Un poco de vergüenza ajena me da. Y puede haber más. Se anunció mucho por las redes sociales, se armó para que hoy, y escúchenme bien esto, ¿no? Hoy en Tigre salgan la gente que vive en barrios cerrados. Hola, soy Vicky del Solar. Van a salir a dar vueltas en auto para protestar, para que puedan salir a caminar. A nosotros nos pareció que el jardinero estaba tosiendo y le tiramos con la escopeta de mi vecino, el colombiano, que trabaja de viajar. Quiero que se vuelvan los juicios por corrupción. Quiero que los presos vuelvan a la cárcel. Quiero ser libre de mi país y no quiero ir a Venezuela. Gracias. El misterio de la Argentina. La Argentina existió alguna vez. Pero lo que nos seguimos preguntando es, ¿cómo era aquel país? ¿Cómo y por qué desapareció? Vos estás poniendo en riesgo la salud de todos los argentinos. Y eso es un delito. Atenete a las consecuencias. No ser tan lindo, hacer un puente. No ser tan lindo, hacer un puente. Y esta hay la gente que escuchábamos. ¿Cuántas notas que se perdió Nicole Neumann? No, no. Hay gente ahí que vio al vivo de Nicole Neumann. Hay gente que vio al vivo. Lo que pasa es que se mezclan todos los temas. Porque una cosa es la marcha esta, que era un poco que se vayan todos, y la cosa de Plaza de Mayo. O la de Tigre, que en realidad era la gente de los countries que pedía poder caminar no afuera de Tigre, sino adentro de los countries. Y otra cosa, la marcha de los comerciantes en Córdoba que están asfixiados, que no tienen un mango. Entonces, hay marchas y marchas. ¿Pero cuál era de los comerciantes en Córdoba? Estaba ahí. No, pero es una de todas las marchas. Está lleno de marchas en todos lados. Todos estos Einstein que estaban ahí en Plaza de Mayo, todos con el barbijo mal puesto, digamos. Todos con el barbijo mal puesto. El barbijo se lo tienen que poner hasta la nariz, pero por las dudas lo llevan. Me parece un desastre realmente. No puedo creer que todavía la gente no tome conciencia de que justamente los hospitales están vacíos porque hay un montón de personas que estamos haciendo el sacrificio de quedarnos en casa. Y el barbijo evidentemente no es algo natural, sino todos habríamos nacido con barbijo puesto. Sí, no debe ser muy maravilloso para la salud tener el barbijo puesto, pero por eso solo te lo pones cuando sales a la calle o cuando estás obligado a tener un contacto con otra persona para proteger al otro. Evidentemente, ese señor no ha leído un diario en los últimos cuatro meses. Claro. Ani. Dios quiera, Dios quiera. Para mí, chicos, voy a hacer la gran montaña. Es la versión paqueta de los ortodoxos judíos. Perdón, Beto. No, no sé si es gente paqueta o gente de más plata o menos plata. Me parece que hay como un orden establecido y la mayoría acatando esto. Quiero decir, Dios no quiera que de acá a 15 días, como algunos apuntan, incluso prestigiosos infectólogos, esto puede crecer, haya un pico que de verdad afecte seriamente a la salud pública en cuanto a desborde. Y quiero ver a la gente que está marchando ahora, que presenta el tipo de marcha, dentro de 10, 15 días, si esto empeora, que ojalá que no. Ojalá que no. Se van a poner en la misma fila que los antivacunas. Claro. Se van a poner en la misma filita que los antivacunas. Sí. Ojalá que no pase.